Dices que me siente, que te escuche, que hay algo en esta noche, que quieres decirme Que a veces la distancia es lo mejor, no seguir dañando el corazón Te paras a buscar un poco de agua, y mientras dices que ya no te hago falta Y mientras hablas pienso, ¿dónde está el que un día me ha helado y va a volar? Dice, ay, ya no quiero estar aquí, lo siento, me voy mejor Esto es nuestro adiós que te paga Y para mí, tú ya no estás Ya no me duele, queridos, no te vas muy bien Y para mí, tú ya no estás No pierdas tu riesgo amor, diciendo adiós, aunque estés aquí, tú ya no estás Yo ya pasé la pena y el enojo, y adelanté los pagos del malo Y ya lloré mil mares por tu amor, cuando te amé con todo el corazón Dices tú, que no puedes ser feliz conmigo Es lo mejor, que estés una vez que te vas Y para mí, tú ya no estás Ya no me duele, queridas, que te vas muy lejos Yo no te estaba bien, te vas atrás, y es que para mí Tú ya no me estás No pierdas tu riesgo amor, diciendo adiós, aunque estés aquí No pierdas tu riesgo amor, diciendo adiós, aunque estés aquí No pierdas tu riesgo amor, diciendo adiós, aunque estés aquí No pierdas tu riesgo amor, diciendo adiós, aunque estés aquí Tú ya no estás Tú ya no estás ¡Bien! 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 ¡Bien!